¡Gracias! 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 Nos toma el diablo amor, que se traje tu calor, que luce mi dolor, no le quieres creer. Nos toma el diablo amor, que se traje tu calor, que luce mi dolor, no le quieres creer. Nos toma el diablo amor, que se traje tu calor, 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 que se traje tu calor Gracias por ver el video.